De regreso a Salud en Mesa Redonda, para este segmento queremos compartir otra información que nos brinda Medline Plus titulada La seguridad y efectividad de los medicamentos para la diabetes varían según un estudio y se refiere a un estudio de casi medio millón de personas con diabetes tipo 2 que muestra las ventajas y las desventajas de casi cada forma de tratamiento farmacológico para la enfermedad. Esto está en la lámina 7, señor director, en la introducción. Y nos sorprende que quizás esto es como que llover sobremojado un poco, ¿verdad? Pero, doctor González Rivera, ¿qué le llama la atención de este estudio? Bueno, estos investigadores de la Universidad de Nottingham allá en Gran Bretaña, pues traen la preocupación que además del contexto de vida que pueden tener los pacientes que están sufriendo de diabetes, pues como la ceguera, la amputación, los problemas de retinopatía, la insuficiencia renal grave y las fluctuaciones que pueden traer desórdenes metabólicos, pues hay una preocupación adicional y es que se está viendo en personas donde se combinó el metformin con las glitasonas, que son unos medicamentos que ayudan a disminuir el asunto de la resistencia a la insulina, pues están aumentando en un riesgo más alto de insuficiencia cardíaca que en aquellos que habían sido tratados solamente con la metformina. O sea que el no tratar al paciente y no tratar la causa del problema de un diabético, fíjate, es lo que lleva al profesional de la salud a tener que utilizar las diferentes alternativas, unos que trabajan con la resistencia a la insulina, otros estimulando la producción de insulina en el páncreas e inhibiendo los procesos que regulan la insulina. Pero lo que les preocupa a los científicos es que entonces tratando de resolver un problema se está creando un aumento en la utilización de la glicipina de aumento de insuficiencia cardíaca y en el aumento de la glitina en un aumento del cáncer en la vejiga de pacientes que están utilizando esas combinaciones de... De nuevo, caemos en lo mismo que yo he estado repitiendo por años y años y años aquí en este programa y en todas mis presentaciones. Estamos hablando de que tratando de resolver un problema con una droga, se crean otros problemas para que así se entienda, a ver, hablando en papa y zanahoria o en arroz y habichuela para algunos, para que se entienda claramente que cuando esto se pone de esa manera, lo vamos a ver que los resultados a largo plazo es que surgen otras condiciones y otras enfermedades que son más graves todavía que la misma diabetes. Porque fíjate que estamos hablando aquí de infartos, estamos hablando de accidentes cerebrovasculares que no son accidentes, son provocados por la droga, pero fíjate que se les llaman accidentes porque son incidentes desgraciados totalmente que hay que relacionarlos con el uso de cualquiera de los medicamentos. O sea, ellos están jugando con unos y con otros, con el Avandia, están jugando con el Metformin, están jugando con los distintos medicamentos que se dan para la diabetes, utilizándolos, utilizándolos en, como decimos, alternándolos, más bien, alternándolos para evitar el daño que produce, pero siempre produce daño. Eso es un disparate. Eso es un disparate y en mi opinión nunca podrá tener justificación y no entiendo cómo es que la gente puede someterse a esa forma de tratamiento cuando los efectos hiatrogénicos pueden ser, pueden poner incluso en peligro su vida. Mire, pero entonces vienen en el mismo artículo, en la laminilla número 9, en el segundo párrafo, vienen y te dicen, pero este tipo de combinaciones también tuvieron sus ventajas. Las personas que tomaron gliptinas con la metformina tenían un riesgo significativamente más bajo de presentar un nivel alto de azúcar en sangre que las que tomaron solamente metformina, encontró la investigación. O sea, que con el objetivo de mantener niveles normales de glucosa en sangre, Aunque se muera del corazón. Aunque te muera de lo que sea, pero vamos a dártelo como quieras. Y los riesgos del uso del medicamento, pues no deben sopesarse tanto cuando el objetivo fundamental por el que tú me estás visitando se logra con este tipo de medicación. Pero eso no tiene sentido. Estos profesionales de la salud parece que tienen una formación... Tienen una obsesión también. Obsesiva, sí. Una formación obsesiva de que hay que mantener el nivel de azúcar a todo costo. No importa lo que le pase. Si se muere del corazón, eso es un problema ya del cardiólogo y del paciente. Pero yo, mi trabajo es mantenerle el nivel de azúcar. Parece que eso es lo que está ocurriendo, de que tienen esa formación obsesiva de decir, hay que mantenerle los niveles de azúcar a cualquier costo, aunque ese costo sea la vida misma del paciente. Sí, es destruir la casa para arreglar la ventana. Es como el paciente hipertenso, que yo los he visto en mi oficina, que están tomando tres o cuatro medicamentos para la presión. Óyeme, el que tú tengas que seguir añadiendo medicamentos, no es indicativo de que no estás yendo a la causa del problema. Claro, claro. Si tú como profesional estás atendiendo a un paciente y le resuelves el problema, le resuelves efectivamente el problema y das con la causa, o sea, mira, en el peor de los casos con un medicamento era suficiente. Si combináramos estilo de alimentación con ejercicio, con educar al paciente a cómo no llegar y aumentar los riesgos y los peligros y las complicaciones de la diabetes, mira, posiblemente, como ha sucedido con nosotros, mira, yo tengo pacientes que usaban 80 unidades de insulina, que antes del año a veces lo que están usando son 10 unidades de insulina. Pues todavía tiene que usar insulina por los años que estuvo utilizándola, pero está usando 10 unidades versus 80 que utilizaba anteriormente. Eso no es indicativo eso de que la persona está haciendo algún tipo de progreso en su estilo de alimentación, en el control de la enfermedad, en su recuperación, que ya no necesita tanto medicamento. Y así mismo debería estar ocurriendo. Debes tener que usar dos o tres, fíjate, dice la triple, lo que tú acabas de leer, la terapia es en combinación triple. Pues más efectiva todavía, claro, y si le añade cuatro medicamentos para diabetes, todavía va a ser más efectivo. Y si encima le da diabetes, más efectivo todavía. Y va a explotar como un psiqui-traki también. Pero eso, el que tú tengas que seguir añadiendo medicamentos o dosis, lo que te está diciendo es que no está yendo a la causa del problema. Claro, cuando con solamente eliminar el estresor o estresores, nada más, que pueden estar causando el problema, con eso nada más a veces es suficiente. Y si observamos el paradigma periodístico de la redacción en este caso, fíjate, es muy generoso el título porque dice la seguridad y la efectividad de los medicamentos para la diabetes varían, según un estudio. Lo que está diciendo es, bueno, quizás está correcto, porque sí, porque varían. Y eso es lo que destaca el periodista. Pero fíjate, abajo en la letra pequeñita te lo dice más claro. Dice, cada medicamento, combinación de medicamentos, que es el director, porque no lo hay en pantalla, cualquiera de las láminas, debajo del título, dice, cada medicamento, combinación de medicamentos para la diabetes tipo 2, tiene sus beneficios y su riesgo, afirma el equipo británico. O sea que esa parte ahí donde está debajo del título. De los riesgos, es la letrita pequeña que se... Oye, pero esto no había que hacer ningún estudio porque ya esto se sabe. Claro. Que todas las drogas, todas las drogas van a tener cierto beneficio y van a tener ciertos riesgos. Eso se sabía. Aquí lo que se debería estar enfatizando... O sea, este esfuerzo para este estudio... Sí, de medio millón de personas, óyeme, medio millón de personas. Pero que tiene que haber costado unos chavitos. O sea, si ese medio millón de personas se hubiese instruido en mejores hábitos de alimentación, en mejores estilos de vida, pues mira, si hubiese llegado a unas conclusiones todavía mucho más poderosas que lo que se está diciendo. Bueno, ellos no quieren llegar a esas conclusiones. No, 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 lo que pasa es que el estudio no intervino con ese medio millón. No venden la droga. Lo que se miraron fue expediente, pero por lo menos el costo del estudio se pudo haber utilizado para algo mucho más positivo. Mira, tú sabes cuántos millones... O sea, simplemente para hacer una tabulación estadística de que varían. Como usted dice, eso lo sabe todo el mundo. Mira, esto es algo de sentido común. Si tú llevas un estilo de alimentación y estilo de vida que te llevó a diabetes, ese mismo estilo de vida te puede llevar a problemas más tarde del corazón y te puede llevar a problemas neurodegenerativos un poquito más adelante. O sea, todo va a depender de cuánto dura la persona. La persona que recibió diabetes... Que resista. Que resista. Esa persona, si no cambia su estilo de alimentación y los factores que lo llevaron a ser diabéticos, lo van a llevar al problema del corazón y lo van a llevar al problema neurodegenerativo y lo van a llevar también a la muerte. Porque, al fin y al cabo, no se está trabajando con la causa... Con la causa de los elementos y las causas del problema. A mí me da mucha pena. Así es sencillo. O sea, que pudo haber sido, óyeme, pudo haber sido cualquier medicamento, pudo haber sido cualquier enfermedad, no cambiaste tu estilo de vida, tu estilo de alimentación, te va a llevar prematuramente a la próxima condición. Obsérvenla. Por eso a mí me da mucha pena. Por eso a mí me da mucha pena cuando, por ejemplo, un paciente va a la oficina, buscando tratar una condición muy simple, pero va y tiene ya diagnosticadas tres y cuatro enfermedades distintas. Y entonces tú le dices, oye, pero no te preocupa el hecho de que tú todavía sigues siendo un paciente diabético, un paciente cardíaco, un paciente con artritis. No, yo para esas condiciones ya yo estoy... Estoy en tratamiento. Estoy en tratamiento. Estoy en tratamiento y ya yo estoy estable. El bonito problema es que tiene un hongo en la piel que no se le quita. Y entonces no quiere relacionar que eso es a consecuencia de todas las anteriores. Por eso, por eso la laminilla número 11, donde dice ahí en la primera, el primer párrafo, dice que en última instancia, en la última oración del primer párrafo, el médico y el paciente han de trabajar juntos para encontrar el mejor tratamiento posible. Eso no es cierto, mis queridos amigos televidentes, eso nunca es cierto porque el objetivo de todo paciente es sanarse. Y yo nunca he visto que existe una dinámica entre médico y paciente procurando que ese sea el objetivo. O sea, el objetivo es más medicamentos. Pero a cuántas personas han ido a los endocrinólogos y van todas las semanas y todos los días para decirle al endocrinólogo, quíteme la insulina porque ya yo estoy en un tratamiento natural y no la necesito. Y se niegan. Y se niegan, pero eventualmente se la tienen que quitar. Claro. Porque si no se caen al piso. Claro. O sea, que esos endocrinólogos no están ignorando lo que está ocurriendo en el mundo. Ni están actuando en beneficio del paciente que es que se quiere curar. Ahora que Barrero menciona que el objetivo del paciente es sanarse. Mire la conclusión del artículo en la lámina 12, señor director, antes de irnos a la pausa. ¿Cuál es la conclusión brillante, lapidaria? O sea, los distintos medicamentos tienen diferentes objetivos y efectos, dijo. Y el arte de tratamiento de hoy en día mezcla y empareja estos medicamentos en función de la edad, el peso y la actividad. Oye, pero ¿cuándo nos vamos a curar? Falso, totalmente. ¿Cuándo el objetivo va a ser curarse de una condición como esta, no? Sí, pero fíjate que no habla ahí de la alimentación. Habló del peso, de la actividad, pero no habló de la... Y el objetivo es usar los medicamentos y el arte es mezclarlo. Es lo que lleva el peso. Es mezclarlo, cómo combinarlo. Es lo que lleva el peso. Bueno, amigas y amigos, esto es Salud en Mesa Redonda. Regresaremos en el próximo segmento después de esta pausa. ¡Ay, güey! Regresaremos en el próximo segmento después de esta pausa.